Hola no financieros, otro Stonks, Bola & Primas, antes de dar paso al invitado, pues Greg, ¿cómo va? Bien, la cosa va bien, todo fuera de las desviaciones típicas, pero bien, es decir, exploramos territorios nuevos, es decir, no sé, en el 6 sigma está bien, fuera en el sigma estamos bien. ¿Sabes el problema qué? Es que estás dentro de esas sigmas, fuera de la distribución normal y empiezas a encontrarte normal y dices, la regresión a la media, ¿dónde está? Y entonces te das cuenta de que has aprendido, yo he ido a la universidad, entonces me preguntaba por qué voy a la universidad y ahora respondo mis preguntas, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí de económica, lo que yo aprendí de teoría de economía, de derecho inclusive de tal, hoy en día, no sé si a vosotros, pero hombre, tú ya tienes una carrera más normal que la mía, ¿vale? Pero, no sé, Enrique, pero supongo que tendrá una carrera más normal que la mía, que yo soy de estos, de los de, el que vale, vale, el que no, vale, ¿vale? A ver, Greg, pues hoy es perfecto porque traemos a Enrique Elizaso, que es CEO de Multiverse Computing, de computación cuántica, entonces a la hora de hablar cosas que rompen esquemas, que hacen que salte todo por los aires, pues es el invitado perfecto. Enrique, muchas gracias por prestarte a venir aquí a charlar con nosotros dos. Es un placer, ¿eh? Sí, en esta época de cisnes, dado que los ves pasar no uno a uno, sino todos por el cielo, un pelín negros, la verdad es que sí, es un placer venir aquí y compartir este tiempo con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, pongo así un poco en situación, ¿no? La idea no es hablar más tanto de la parte de startup, de levantar, o sea, bueno, habéis cerrado, tenéis ronda de 10 millones, ¿no?, de financiación, creo que leí también que está ya facturando 5 o 6 millones, ¿puede ser? Es decir, todo esto lo dejaré en un podcast que grabó hace poco con Corti, que estuvo muy chulo y explica muy bien el panorama de computación cuántica y de startups en Europa. Y la idea, aparte de que ahora nos dé algunas pinceladas y nos cuente un poco también, pero sobre todo hablar de las cuánticas y las finanzas. Pero si quieres introducirte un poco, contar tu trayectoria un poco así de Multiverse Computing. Claro que sí. A ver, la mía personal, yo soy el CEO de Multiverse Computing y uno de los cuatro fundadores, ¿no? Aquí, la verdad es que también tengo una carrera profesional de estás tirando a raras, ¿sí? Yo soy matemático, ¿sí? Al menos eso es lo que me ayuda más por la parte de finanzas y la parte de esto y estuve en una... He estado trabajando en banca comercial durante más de 20 años. Lo que pasa es que durante esa época de banca comercial yo empecé por IT, por la parte de técnica. Y después pasé, bueno, a planificación. Ahí se suponía que en aquella época que si tú juntabas planificación con marketing la cosa, pues tenía... No podía salir más que bien, ¿sí? Eso, como todas las ideas, pues sale como sale. Entonces, pero al menos ahí aprendes cómo tiene que funcionar un banco, ¿no? Y luego, efectivamente, teníamos allá las... Fui a llevar un departamento de control donde, pues como las cosas empezaron a crecer, con temas de... Entrabas en... Había algunas operaciones derivados, no había tantos matemáticos o a veces te solicitaban ayudas, te vas formando y educando y al final sacabas haciendo la parte cuantitativa de la entidad. Luego de ahí ya pasé... Iba subiendo, me ofrecieron la posibilidad de subir más y de ir a negocio, que eso, pues implica ventas, pero implica también diseño de productos y todo. Fui allá y luego acabé de... De editor general al junto. Pero esto ya fue en el final, que fue otro mundo. Como dices tú, es que te acostumbras a estos cambios tan brutales. Y fue justo antes de la crisis del 2008. ¿Sí? Otro evento espectacular que te puede marcar una vida. Y ahí, pues, después de eso empezamos a hacer fusiones. Luego a vender la entidad al BBVA, que se la quedó. Luego, mientras estás haciendo la integración, a deshacerte de toda la cartera de inversiones, etcétera, etcétera. Por eso es raro. Pero, o sea, no es toda la verdad mía. Lo cierto es que originalmente, y allá por el 82, todo el mundo tiene una historia profunda, pues yo hice medicina. Y de hecho, sí, acabé en medicina. De hecho, la tesis doctoral está en biostadística, lo cual luego me sirvió para la parte estadística, pues para entender alguna de las cosas que luego pasaban sobre la parte cuantitativa. Luego hice ingeniería informática también. Tanto la ingeniería informática como las matemáticas, que las hice mientras trabajaba en el banco, eso te ayudan para responder la pregunta de qué diablos hace un médico aquí. No puede ir esto peor. Y fue así. Total, que cuando dejé el banco, así, y todo eso, pues, o formé parte de algunas otras startups de diferente tipo, pero hubo una que es Multiverse, que esa la fundamos entre cuatro. Y yo, en la vida, hubiera jurado que esto iba a ir tan rápido. Ciertas las verdades como son. Fundamos, estábamos en un grupo de estos que son básicamente de una organización sin ánimo de lucro, que era la Quantum Gold Association, todavía existe. Y entonces decidimos hacer un artículo, bueno, un grupo allá adentro que era lo que se llamaba Quantum for Quants. Esto venía de un artículo que lo habíamos visto todos en el Economist, que salió hace tiempo diciendo, bueno, ¿dónde se puede aplicar la revolución cuántica que está viniendo y tal? Y una de las cosas era finanzas. Dice, coño, esto es lo mismo que hacíamos nosotros. Dice, puedes utilizar algunos métodos de finanzas precisamente para, digo, de computación cuántica precisamente en finanzas. Luego hablaremos de esto. Y, bueno, y aunque a pesar de que eso es muy teórico y todavía le falta un poco de borrar los ordenadores cuánticos. Pero la cosa cuajó. Éramos, en ese grupo al final llegamos a ser 12 y dijimos, ¿y qué hacemos? Porque, vale, está todo muy guay y ya somos 12. Dice, vamos a hacer un artículo de review. Vale. Entonces, claro, empezamos a trabajar y esto fue divertido porque eso es lo que pasa siempre cuando 12 trabajan gratis. Que al final, como te puedes imaginar, eso se va desagregando. Y al final de los 12 quedan 4, que son los que firmamos un artículo de un review de lo que se puede hacer con computación cuántica en finanzas. Ese artículo fue bienvenido. Estaba bien. Como decía en las otras entrevistas, también teníamos contactos con la Universidad de Toronto. Fui a parar ya a un stream de cuántica que tienen, del gratis distraccional. Nos invitaron, fuimos, lo estaban dando a las empresas que se formaban. Y entonces dicen, si mi material lo están dando a otros, hay alguien que debes hacer el tonto aquí. Naturalmente, pues claro, eres tú. Y decimos, vale, pues vamos a formar la empresa. Y así empezamos. Así empezamos. Esto es la historia reducida de lo que es la vida de este emprendedor. Entonces, de ahí se pueden sacar lecciones, no de finanzas, pero de otras cosas. Pero también, bueno, nunca puedes decir que aquello que esperabas que iba a pegar, pegar. Y aquello que esperabas que fuera a plazo más largo, pues dices, pues igual no. A veces acaba pasando antes, que es lo que está pasando ahora. Claro. Porque explica un poco por qué finanzas y cuántica. O sea, por qué es el campo natural o el primer paso natural de desarrollo de la cuántica es aplicaciones financieras. ¿Y qué aplicaciones? Sí. O sea, hay diferentes áreas que se pueden utilizar en finanzas. De hecho, es la presentación habitual que nosotros hacemos. En teoría, la computación cuántica te permite hacer o te permitirá hacer unas cosas que son extraordinarias. Lo que define la computación cuántica es un paralelismo extremo. Pero extremo, tremendamente extremo. Sí, por hacerlo técnicamente, pues cada vez que pones, siempre te dicen, bueno, en computación cuántica una cosa es el, tienes el qubit, que es el equivalente del bit. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Tú puedes poner bits y necesitas un montón y tal. Pero qubits tienen una característica relevante, los qubits. Y es que cada vez que, desde el punto de vista teórico y extremo, cada vez que tú añades un qubit a un ordenador cuántico, tú puedes resolver dos veces más o puedes explorar, vamos a decirlo así, dos veces más de soluciones de un problema potencial. Entonces, si tú solo tienes un qubit, pues vale, pues exploras a la vez dos soluciones. Esto suponiendo que los qubits fueran perfectos y tal. Luego hay las cosas que... Si pones dos qubits, ya son cuatro problemas. Si pones tres qubits, puedes explorar ocho soluciones del problema. Hasta ahí no pasa nada. Y luego dieciséis y tal. Pero pones diez qubits y ya puedes explorar, pues eso, mil soluciones. La cosa se empieza a calentar. Le pones cien qubits, sí, que tenemos ahora el de dos elevado a cien, pues eso ya empieza a ser un número potente. Entonces, si los fabricantes ahora te dicen, no, yo te prometo... Bueno, no lo dicen así, simplemente te ponen en el Nasdaq un paper que dice lo que van a alcanzar y eso luego va a misa, claro, si no he cogido dinero de los inversores. Y te dicen, bueno, pues este año no, pero el que viene vamos a ir a mil qubits, ¿sí? Eso, por ejemplo, IBM, si me más lejos. No, mil qubits son muchos problemas que puedes explorar simultáneamente. Y aquí está la gracia, y aquí está la gracia. Es decir, un ordenador cuántico tiene la capacidad innata de explorar un montón de problemas simultáneamente. A pesar de ser más lentos que los demás, a pesar de que no puedes, muchas cosas están prohibidas por las reglas estas extrañas de la mecánica cuántica, no puedes copiar variables, ¿sí? Todos, cuando tú programas algo, estás calculando alguna solución o de cualquier problema financiero, un pricing o lo que sea, pues tú copias variables o operas con ellas. No, aquí no puedes copiarlas. Eso es como los electrones que nunca pueden estar en la misma órbita, dos con el mismo tipo de energía y todo esto, pues ahí pasa lo mismo. No puede existir, no puedes clonar. Hay incluso un teorema matemático que es el no cloning, que te prohíbe clonar las... O sea, no puedes copiar y pegar. No. No puedes copiar los datos del SP y pegarlos. No puedes hacer, no puedes generar dos variables idénticas, no. Tienes una serie de cosas, puedes ir cambiando, puedes operar con ellas, es como si estuvieras siempre operando con la misma variable, pero si tú quieres hacer una copia y luego compararla con ella misma, eso no va. Sí, o cosas o sutilezas de ese estilo. Además, el problema, tal como lo... y el cálculo, tiene una característica que tiene que ser unitario. Bueno, las matrices, aquí se llama a las puertas, los ordenadores cuánticos tienen puertas, como en los ordenadores clásicos tú dices, tiene con las puertas AN, OR y no sé, pues aquí tienes otras un poco más extrañas. Y esas puertas, al final, son matrices unitarias. Sí, matemáticamente hablando, eso para los quants, pues tampoco representa un mayor problema. Entonces, resulta que cuando haces, calculas desde la solución, digo, del problema, llegas a la solución, eso tiene que respetar que desde la solución puedas volver para atrás al problema, con todos los cálculos. Y dices, bueno, esto empieza a ser complicado. Claro, con sutilezas de estas, al final, hacer programas en computación cuánticas, pues es complicado, es difícil, no puedes hacer según qué cosas. Y además, luego, tienes que jugar, bueno, no es tan fácil como decir, bueno, un ordenador cuántico mira todas las soluciones, y entonces, simultáneamente, simultáneamente, y entonces te dice cuál es la correcta, la que tú buscas. Bueno, eso no va bien, bien así, aunque aquí se puede explicar con un poco más de detalle. Dice, no solo, cada copia, digamos, del ordenador cuántico, es una copia virtual, explora una solución. Y luego el programa que tú has hecho, lo que tiene que hacer es combinarlas todas ellas, de tal suerte que unas soluciones se vayan anulando con las otras. Como, ¿sabes? Eso que nos enseñaban en física, que tú tienes ondas, entonces, si pones las ondas, o bien se superponen, o bien se aniquilan entre ellas. Pues tienes que hacerlo de tal manera, y eso no es fácil, que algunas de las, que se aniquilen todas las soluciones, que no son las que tú buscas, y solo sobreviva, y solo se potencie las que, la que tú estás buscando. Eso no es fácil. ¿Sí? Y entonces, cuando ya tienes casi todas las copias de los ordenadores cuánticos con la misma solución, ¿sí? Ahora veremos qué tipo de soluciones hay, todo esto. Bueno, pues, entonces es fácil, entonces se dice, bueno, entonces leemos, entonces tomamos una muestra. Eso es muy físico. Y entonces se dice, claro, tú la tomas, y como casi todos tienen la misma solución, tienes la solución correcta. Si el algoritmo es malo, ¿sí? Y no se han aniquilado suficientes, pues tienes un riesgo de que cuando sacas una solución, pues esa solución sea incorrecta. Entonces, esto te da una tercera cosa, que es que las soluciones de la computación cuántica en finanzas y en todo, pues, claro, son soluciones probabilísticas. Y en función de lo bueno que es el algoritmo y de las veces que lo repites, pues obtienes la que tú estás buscando. ¿Qué pasa? Que hay una serie de problemas en finanzas, pues, como en todos los lados, que son NP, desde el punto de vista matemático. Son problemas que no tienes un algoritmo para poder calcularlos en un tiempo humano, por decirlo así. Sabes sistemas para calcular las soluciones muy a futuro. Quiero decir, si tuvieras, por ejemplo, 300 trillones de años, lo podrías calcular, pero eso, pues, no te conviene. O sea, un problema como optimizar una cartera, ¿no? Sí, ahora vamos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de las cosas que hay son la optimización, ¿sí? La optimización de las carteras, efectivamente. Aquí la optimización de las carteras, hay... El tema no es diferente de, por ejemplo, los, en principio, de cualquier otro tipo, problema de optimización que tú puedas aplicar. Y al final, todos estos, pues, se trata de buscar o máximos o mínimos en un entorno, como sea. El problema es que, bueno, si tú solo quieres buscar máximos o mínimos, y tú operas en variable continua, pues, encantado de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando quieres hacer una optimización real? A ti te da por operar con bloques, ¿no? O con... Dice, yo quiero comprar, pues, tantas acciones, vamos a poner, ¿sí? O no puedes comprar una y media, o no te las van a vender en un número o, a veces, digamos, que no se ajusta a determinados múltiplos. Bueno, esta es una... Pero luego empiezas a poner restricciones, en lo típico. Pues, vale, ahora quiero poner restricciones de volatilidad, ahora quiero poner otro tipo de restricciones, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Aquí, los sistemas tradicionales que había siempre de programación matemática, esto no va. Quiero decir, la optimización discreta siempre ha sido un gran monstruo dentro de... Un monstruo escondido dentro de los sistemas de optimización. Pero es precisamente la que te interesa. Es la que te interesa para calcular cuál es el máximo y el mínimo. Entonces, ¿cómo se hace esto normalmente sin un ordenador cuántico? Bueno, tienes diferentes sistemas, pero al final todos más o menos van por tirar por fuerza bruta. Hay algunos que son un poco más depurados, intentan hacer un cálculo como si fuera una variable continua y luego a partir de ahí buscas y no sé qué. Todo es así. Entonces, dice, ¿qué puedes hacer con un ordenador cuántico para optimizar una cartera de estos? Bueno, el problema es que tienes ahí, pues, 10 elevado a no sé cuántos, 10 elevado a mil y pico posibles soluciones. Claro, explorar eso por fuerza bruta no es viable. Y eso se ve cuando tú haces los gráficos de retorno y volatilidad en general de una cartera de optimización, pues los ves. Y si además pones ahí los puntos de lo que han ido consiguiendo los diferentes fondos de inversión y los bancos, pues ven que todos se agrupan, o como mucho, tiran en una línea horizontal, consiguiendo más o menos la misma rentabilidad, pero además metiendo más volatilidad. Ya sabemos cómo va. Bueno, un ordenador cuántico, en este caso los animales, hacen una cosa diferente, que es coger y permitir... Hay una cosa que se llama, que es un sistema de optimización, de cálculo, de optimización, no solo de cartera, sino de cualquier otro tipo de problema, que es el simbolito y tanino. Esta es una solución clásica a este problema. Y consiste en coger y explorar diferentes soluciones, dejar unas que las soluciones sean relativamente laxas, con lo cual puedes saltar de un máximo o puedas salirte de un máximo local, si lo que estás buscando es máximo, o de un mínimo local, si estás buscando en mínimos, que puede evolucionar a los demás. Y eso, estadísticamente, al final te da una solución. Este es un sistema Simulity Daily Link, que esto viene también desde hace bastante tiempo. Tienes ahí datos que te explican cómo hacerlo. Los ordenadores cuánticos te lo hacen en plan cuántico. Hay una propiedad de las partículas y de los ordenadores cuánticos, es el operar en dos lados o el poder pasar de un lado a otro saltando barreras, pues que te hacen que tú puedas explorar eso y que si lo haces el tiempo suficiente, pues eso al final un montón de desempleos se te van a acumular en el mismo sitio. Y es así como localizas un... O sea, calcula muchos, digámoslo así, para todos los públicos, con muchos escenarios, y hay muchos escenarios que se empiezan a repetir en una zona, llamémosle de rentabilidad, volatilidad o un equilibrio de cartera o lo que sea, y entonces ahí dicen, oye, aquí hay mucho y por lo tanto es muy probable que caiga en esta zona. Pero eso no quiere decir que no haya fuera de esa zona otros escenarios que puedan cumplirse. Ahí está. De hecho, la clave está aquí, en que tú tienes que... Los aniles te localizan, son capaces de explorar estas áreas o estas zonas más allá de lo que son los métodos clásicos con una mayor eficacia. Puedes explorar muchos más escenarios a la vez. Entonces, esto es una propiedad de... ¿Realmente lo puedes hacer esto hoy? Sí. Sí. ¿Qué tipo de ordenadores puedes utilizar? Bueno, pues puedes utilizar lo que son los... Se llaman aniles, son ordenadores cuánticos que lo único que hacen son optimizar. Son optimizar. De hecho, inicialmente, estos los fabrica D-Web, que ahora se va a dedicar a otras cosas. Cuando empezaron a aparecer ordenadores cuánticos, esta compañía empezó a sacar este tipo de ordenadores, de aniles, para optimizar. Y de hecho, hay el modelo de... Tú puedes hacer, convertir cualquier problema en un problema de optimización. O casi cualquier problema, incluso los financieros, pero desde el punto de vista matemático, en un problema de optimización. Otra cosa es que esta conversión sea eficaz o eficiente. En el campo este de las carteras de finanzas, la optimización, para que nos entiendan, es el equilibrio, rentabilidad, volatilidad más adecuado, ¿no? Sí. Lo puedes entender así, pero también lo puedes entender de otra manera. Este es el más frecuente. Este es el problema canónico. Pero vamos a poner otro problema de optimización diferente, que tiene que ver con una cosa distinta, que es la clasterización. ¿Vale? Por ejemplo, los ETFs. ¿Sí? Vamos a poner que tú tienes que hacer una síntesis de un ETF. Entonces, la síntesis de un ETF la puedes hacer de diferentes maneras. ¿Sí? Tú puedes coger y decidir que, bueno, vas a hacer la síntesis del ETF básicamente quedándote, pues, con aquellos elementos del índice. ¿Sí? Sobre todo si te vas a índices que son grandes o unos de 500 o más allá o una cosa de estas. Dices, bueno, voy a intentar replicarlo. Lo que voy a hacer va a ser, me voy a quedar con lo que está moviendo el índice, los principales valores que son los que te generan, pues, un 80% del índice o así. Y a partir de ahí voy a jugar operando el mercado para garantizar que eso se comporta igual. Y a partir de ahí, pues, puedo vender sobre esta cartera, pues, esas participaciones en el ETF a terceros. Eso es una síntesis muy simplificada. Vale. Dice, ¿cuáles son las que tienes que seleccionar? Esto también lo puedes enfocar como una optimización. Quiero decir, ¿cuál es la selección de los miembros de ese índice que te garantizan un mejor approach a esto? O, dicho, o no solo un mejor approach y, por tanto, lo que estás optimizando es por las divergencias, sino que también lo puedes hacer poniendo restricciones de que pueda o no ser el mejor approach que sea aquel que te obligue, en general, a menores actuaciones fuera o en el mercado a ti posteriores para mantener lo que es la centralidad de ese índice. Dice, ¿pero no es lo mismo? Bueno, no exactamente. Y lo estamos viendo ahora. Quiero decir, a veces hay estos eventos que te obligan a actuar mucho y que, por muy bien que hubiera ido antes, se te carga toda la rentabilidad de lo que estuvieras. O sea, no solo le estás diciendo, réplícame el índice utilizando el menor número de posiciones, pero que lo repliquen porque eso te ahorra también mucha operativa, sino aparte, incluyeme, o sea, hazlo de forma que yo tenga que operarlo muy poco, tenga que estar moviendo muy poco compra-venta, compra-venta, para reducir también comisiones, operativa y error de traqueo. Y eso, digamos que se lo metes ahí y la cuántica hace algo de magia. Exacto, exacto. Él te explora más soluciones y te está diciendo, esto solo sale a cuenta cuando tú estás haciendo una cosa realmente bestia, naturalmente. Quiero decir, réplícame el IBEX 35. Bueno, pues está bien, pero igual no necesitas la cuántica, ¿no? Replícame el SP500. Bueno, depende de cómo quieras replicarlo, la cosa empieza a tener sus demoles, ¿no? Replícame otro más grande o sintetízame uno. Vamos a hacer, que esto también va muy de ETFs, vamos a hacer el ETF de las, ¿cómo se llama esto? Nunca me acuerdo, las empresas medias familiares alemanas, la Mittel no sé qué, dice que se dedican a no sé qué y que seguramente no tienes un índice o puedes construir un índice sintético, pero claro, ¿hay cuántas empresas de estas tienes? ¿Cuáles son? ¿Estás haciendo un índice sintético? Bueno, esto lo puedes hacer también. Entonces, esto es todavía más cachondo, porque claro, aquí los datos, primero te los tienes que conseguir, esto no es un problema cuántico, naturalmente, esto es un problema de tener los datos, pero aquí puedes tener un montón de posibilidades muy interesantes y diferentes. Entonces, explorarlas todas, si no quieres empezar a hacer demasiadas simplificaciones, pues la cuántica te puede ayudar. Estos son dos problemas de mercados. Luego hay otros que están asociados a optimización, pero ya no son tanto de mercados, pero sí son financieros. Por ejemplo, ya sabéis que, sobre todo desde el punto de vista, eso pasa en los bancos, pero también en las compañías de seguros. Pues, hombre, el banco en sí mismo, cuando lo contemplas desde fuera, pues estás jugando con un mismatch entre los activos y los pasivos. Un mismatch en términos de maduración y de sensibilidad a los tipos de interés y eso te permite, normalmente, generar el banco considerado en su conjunto una serie de beneficios. Esto no es lo más prudente, hacerlo siempre, porque, por ejemplo, las cajas de ahorros americanas, en los, creo que fue los 70 o así, o los 80, que fueron todas al garete, pero todas enteritas con cosas de estas. De hecho, a Clinton le pillaron en un escándalo de estos, en alguna de allá de Arkansas y cosas de esas en su día. O sea, riesgo de crédito, ¿no? Digamos que sería el... Es el riesgo de interés, para ser exacto. Vale, riesgo de tipo interés. Normalmente, ¿qué pasa? Una entidad financiera, pues tú prestas a una determinada maturity, o si haces un préstamo, incluso a 5 o 10 años, y los saldos que tú estás pillando de tus clientes, pues esos los estás obteniendo a otro. Y dices, bueno, pero tenemos índices variables. Bueno, sí, eso tiene mucha gracia, pero cuando tú ves la evolución, ahora porque ya no está el IRPH y estas cosas, pero cuando veías la evolución de los otros índices y lo comparabas con la sensibilidad, pues eso no se parecía. Pero bueno, incluso el Euribor dice, perfecto, pues vamos a poner todos los préstamos al Euribor y así tendremos menos sensibilidad. Bueno, no exactamente. Las curvas de tipo de interés, no hay una única... Los tipos de descuento no son los mismos para todos. Quiero decir, por mucho que sea el Euribor, eso luego tarda en propagarse un tiempo en un préstamo, en cambio aquí se te puede afectar mucho más rápido a lo que son las carteras de pasivos de una entidad. Total, que un banco tiene la obligación, incluso legal, de intentar tener controlado este tipo de interés. No de anularlo, sino de tenerlo controlado. Y el primer paso para tenerlo controlado es medirlo. Pero ahí, amigo, aquí empezamos con los problemas. Ahí tienes estos, pero también luego tienes cuentas que no sabes el pasivo, qué madurez tiene. Pero si es pasivo a la vista. Pero se me lo van a llevar o no se me lo van a llevar estas cosas. Y luego empiezas a poner, bueno, pero es que yo tengo no solo instrumentos de deuda, diablos. Yo soy una entidad grande y tengo derivados. Pero los derivados son sensibles al tipo de interés, claro. Tienes una bonita derivada parcial por ahí. Uno de ellos que, bueno, ¿y esto cómo va? Dice, pero son poquitos. Bueno, son poquitos, pero se te pueden llevar al banco por delante. ¿Y cómo lo mides? Bueno, poquitos, pero si hablamos de un Deutsche Bank que tiene un libro de derivados que es una locura. Exacto. O alguno de estos grandes. Total, que esto de hacer el matching entre activos y pasivos y luego calcular cuál es la diferencia. Entonces, tú puedes operar con un derivado de crédito para cerrar este mismatch. Pues esto de fácil no tiene nada. Pero claro, si no tiene nada, no lo calculas bien y además utilizas derivados, esto es una receta perfecta. Vaya, esto sabes cómo acaba. Es como irte a un cóctel y empezar a mezclar bebidas sin saber qué es lo que mezclas. Puede acabar mucho. Pero bueno, es como hemos estado funcionando hasta ahora. Sí. Es lo que rompió realmente la crisis del crédito, ¿no? De cuando esos matching, es decir, empezaron a calcular y cuando dijeron que esperaros que nosotros tenemos más riesgo que el valor del mismo banco, ¿no? Y realmente luego leí hace poco, y hay un señor que es muy bueno en esto, que digo que los productos de crédito, ¿vale? Sí. Los productos de crédito estaban bien diseñados porque un CD, un CDS, un cualquier, un CSO, y hay un montón de nombres esos raros que te puedes imaginar, estaban bien diseñados. Pero, dice, nadie los diseñó con la desconfianza humana. Es decir, yo creo un producto matemático que cubre un riesgo, ¿vale? De si quiebra un banco, si quiebra una empresa, si pasa cualquier ocurrencia, pero nadie pensó que puede haber una desconfianza tan en el mercado que estos productos no se compren tanto, que bajen de precio tanto, para que se llegue a un desencadenamiento del pensamiento de no poder pagarlos. Y dicen, no, no, el producto estaba bien diseñado, pero había una parte pequeñita que cuantitativamente es muy difícil de valorar que esa desconfianza del vecino. Es decir, ya sabéis, y vosotros sabéis más por qué estaréis tratando de esos, hay mesas que se intercambian entre ellos, los derivados, dinero, efectivos, repos, lo que sea. Y de repente la gente que se prestaba entre sí ya no confiaba. Entonces, todo este mercado de derivados en Estados Unidos ha caído enganchándose en sus propios pies. Es decir, AIG, AIG quebró porque los productos que ha vendido no eran buenos. No, AIG quebró o AIG llegó a un criterio de quiebra porque no había liquidez. Y los flows de salida o las garantías excesivas que le pedían a un producto subieron tanto. Yo no puedo pagar. Literalmente. Además, esto nos lleva a otro problema que es que, como tú dices, cuando tú diseñas un producto de estos, esto ya no estamos desviando un poco, pero tiene que ver con otra parte que luego lo hablaremos, con el pricing, que son ecuaciones que han derivado a las parciales y todo esto que también entra. Claro, muchas veces, y sobre todo cuando tú abres libros, sintetizas este tipo de cosas, tú estás asumiendo que el mercado, bueno, primero, tiene un comportamiento más o menos perfecto y que, segundo, tú vas a encontrar los instrumentos que necesitas para replicar y para actuar, para reposicionar tus cosas. Pero hay amigo. Es que, como decíamos antes, es que los cisnes negros los ves volando a veces. En grupo, en grupo. En grupo, además. En grupo. Exacto. Entonces, joder, ni que les pegues con la escopeta, eso no cae ni allá los tienes, los cabrones no se van. Y, efectivamente, pues, una cosa que tú asumías que ibas a tener liquidez, sí, o que tú podías operar comprando o vendiendo o determinadas posiciones, pues no las tienes. O, a veces, las tienes, pero los precios es que no respetan cualquier tipo de modelización matemática que tú hayas podido hacer antes ni cualquier tipo de razonamiento. Y, entonces, claro, es que lo que tú has hecho no solo es una composición has puesto allá. Por ejemplo, en los del 2008, venga, un montón de hipotecas allá, ya sean basura, no sé qué, lo coges, haces los tranches y no sé qué, y lo empiezas a vender. Y, luego, sobre eso, además, puedes hacer derivados, no sé qué, no sé cuántos. Y, además, estos derivados lo podré operar comprando, vendiendo, aquesto y aquello. La cosa se va de madre, y de repente tienes un marrón de cuidado. Y, entonces, ya empieza a entrar, como dices tú, otro tipo de comportamiento. No solo es que el producto esté bien o mal hecho, o desde el punto de vista teórico, es que ya no puedes seguir manteniendo el libro, porque tú no solo has hecho el producto, luego tienes, normalmente vas operando, sobre todo si lo has sintetizado, si estás haciendo el hedge. Y, además, luego entra, pues, la desconfianza, como dices tú, es muy humano. Esto es en banca, de hecho, el sentimiento tradicional en finanzas es el miedo. No, no quiero decir, tú no te mueves solo porque es que puedo ganar mucho aquí. Dices, ¿cómo me puede fallar esto? Si siempre estás con miedo. Y, como te entre miedo de la contraparte, esto, yo creo que hay muy pocos derivados, te lo pueden, pueden cerrar. Pero, entonces, digamos que la computación cuántica es una ayuda en esto, ¿no? Porque al poder considerar más escenarios, o, digamos, más variables, más datitos, considerar más escenarios y dar probabilidades, cosas que antes, como lo que estaba diciendo Greg, no se podía meter en el algoritmo, porque el ordenador te decía, venga usted dentro de 50 años y le doy el resultado, es tarde, la cuántica esta te lo hace más rápido y más instantáneo. Exacto. No quiere decir que evite el riesgo, pero, en teoría, ayuda a mejorar este tipo de valoraciones. Exacto. Exacto. Aquí la computación cuántica, en esta área particular y que es diferente de optimización, esto es lo que está asociado principalmente a dos ámbitos de cosas, o lo que son ecuaciones en derivadas parciales, normalmente estocásticas, en variables estocásticas, sí, que son las que controlan, pues, los derivados. Y la otra son, que está ligada con esta, es la resolución mediante Monte Carlo. Entonces, esto, aquí la computación cuántica te puede ayudar, sí. Pero hay un problema en este momento y es que los ordenadores cuánticos que tú necesitas para este tipo de cosas, todavía no son lo suficientemente potentes. ¿Sí? Son ordenadores, en general, serán, se estima que serán menos potentes de los necesarios para romper las claves de ciberseguridad, de criptoseguridad y estas cosas. Sí, pero aún así no hay. Hay otras técnicas que están basadas en la computación cuántica, que se llaman ptodos quantum-inspired. Luego hablaremos de esto un poco, si queréis, pero que ahora no están. Pero estos problemas están en finanzas y en cualquier... Siempre un derivado lo puedes normalmente expresar en una ecuación en derivadas parciales o derivadas estocásticas. Casi todos admiten. El problema es que la resolución de estas ecuaciones. Sí, a ver, empezando. Bueno, lo que te enseñaba en la universidad, como decías, que vale para lo que vale, pues escoges un método binomial y llegas hasta donde llegas. Dice, luego empiezas al estilo de los ingenieros. Dices, vale, pues ahora vamos a coger, dice, diferencias finitas, ¿no? Dice, bueno, que es lo mismo que cuando cogemos un coche y calculamos cómo se va a comportar en un crash. Sí, pues así lo vas haciendo. A eso, ahí enseguida llegas a un límite. No puedes computar. Eso es complicado. De hecho, en ingeniería, en ingeniería también pasa. Quiero decir, sí que sabes cómo se debe comportar un coche en tornos de un crash, pero ¿cómo se hacen las pruebas realmente luego? Dice, te cogen un montón de coches y los estampas contra un muro. Y entonces les pones estrellitas. Dice, eso te da una idea de la fiabilidad de los métodos numéricos en este tipo de cosas. O peor aún. O peor aún. Dice, tienes un ala de un avión y sabes cómo se tiene que comportar cuando despega y el aire y el peso y no sé qué. Y luego dices, pero ¿lo vas a hacer así? No, no. Coges un modelito pequeñito, lo metes en un túnel de viento y cruzas los dedos esperando que el modelo se comporte como un avión, de verdad. Y luego no solo eso, sino que tú te montas al avión. Bueno, ya se ve que los métodos numéricos tienen una limitación. Ahí la computación cuántica efectivamente te puede hacer esto, te puede hacer la exploración de cómo se deriva cada una de las cosas y cómo, en función de los diferentes escenarios, se puede utilizar. Los métodos de Monte Carlo también han sido cuando la ecuación en derivadas parciales es complicada o las condiciones limítrofes son determinadas, ¿sí? Sobre todo cuando estás hablando de derivados que, bueno, incluían cosas digitales, digitales en el sentido... No sé, no es la palabra. El digital es 1-0, ¿no? Sí, exacto. O sea, un derivado como un binario de si llega a un nivel, vale 1, si no, vale 0, que son las barreras típicas. Sí, binario es la palabra que está buscando. Esto ya empieza a ser mucho más complicado. Entonces, aquí normalmente se utilizaban los... o tradicionalmente los métodos de Monte Carlo que tienen una ventaja. Quiero decir, los entiende todo el mundo, los puedes aplicar fácil y lo único que necesitas es una máquina que pueda correr. Pero a veces, según qué cosas, sobre todo cuando haces cestas o haces cestas que están... o haces productos que están asociados a dos o temas de estos, vas anidando Monte Carlo sobre Monte Carlo y la cosa se desmadra y se desmadra de una manera brutal. Bueno, aquí la computación cuántica tiene unas posibilidades, ¿sí? o realmente interesantes. Lástima que ahora no se pueden utilizar. Ahora, en este momento, en este mismo momento, si tú quieres utilizar para el cálculo del precio de un derivado un ordenador cuántico, lo puedes hacer siempre que quieras calcular el precio de un play in vanilla. Si quieres calcular eso, dice, pues te lo calcula. Si quieres calcular algo más complejo, pues esto es más real, esto es más complicado. Estamos haciendo un trabajo en un gran banco francés que los que sigan la compañía sabrán cuáles, la Megabestia, que se trata de valorar pues temas de bermudas y hacer luego no solo el precio, sino el hedge, pero en mercados imperfectos, que quiere decir con lo que te encuentras en el mercado. Esto es una manera de eliminar el riesgo en el sentido de que el precio te puede salir diferente, pero también luego cómo haces la síntesis también te puede salir diferente. No te cubre todos los riesgos porque luego te puede pasar que a alguien le dé por invadir otro país pues por ahí y que la cosa se desmadre más allá de lo que estaba previsto, pero al menos sí que tienes el comportamiento, cuál es el precio, el comportamiento que debería tener ese derivado para ti que estás abriendo libros. Pero ahí lo que veo, que era una pregunta que yo traía ya ahí pensando, ¿no? O sea, asumiendo que se puede hacer una valoración de que la computación cuántica avanza, ¿no? Puedes hacer una valoración de cualquier derivado, cualquier cartera casi en tiempo real, ¿no? Porque permite hacerlo muy rápido, tiende a hacer el mercado muy eficiente. O sea, es decir, si asumo que el algoritmo cuántico me está valorando perfectamente ahora una opción o un estructurado, pero perfectamente, es decir, esa valoración es la que toca, ya deja, o sea, elimina mucho riesgo, empieza a convertirse entre comillas en un bono. O sea, esto es que si es lo que vale, yo sé lo que me va a pagar, si el riesgo que estoy asumiendo, esto empieza a perder un poco de gracia, por así decirlo. Sí, bueno, vamos a ver, sí y no. A ver, hay determinadas cosas. Una cosa es que tú puedas calcular el precio real del derivado o el precio teórico del derivado, sí, y ese precio está sujeto a la evolución de diferentes variables estocásticas, eso te puede variar, un bono también realmente, pero no lo, a veces un bono tiene menos componente estocástico, pero luego el mercado, si tú tienes que realmente generar o sintetizar, hacer el hedge de ese derivado, ahí la cosa ya no está tan clara, ahí esto se convierte en un problema de optimización, ¿sí? Dice, ¿cuál es la composición? Porque tú sabes cuál es el precio teórico, ¿sí? Pero luego cuando vas al mercado a comprar y vender, pues tú tienes un bid y un ask y además ese bid y ask pues no es el mismo siempre, eso se va ampliando o reduciendo y además tienes, según lo que utilices, pues puedes tener diferentes componentes que puedes, es como el chip es tu deliver, tú puedes, tú puedes entregar una cosa y no siempre es lo mismo, lo que, ¿qué pasa? Pues que ahí se trata, estás mezclando un problema de pricing, ¿sí? Complicado, estocástico, con un problema de optimización, dice, vale, muy bien, ahora lo vamos a sintetizar y cuál es una de dos, aquella solución que me genera el instrumento o la combinación que me genera lo más parecido a ese instrumento o y, cuál es la combinación que me hará moverme menos después si voy a hacer un dynamic hedging o después, porque a veces te interesa... Y luego hay otra pregunta, ¿y el volumen que me permite hacer el dynamic hedging? Bueno, exacto, exacto. Y luego hay la pregunta, porque normalmente como dos bancos cuando se encuentran en el mercado hay dos grupos de análisis, ¿no? El vuestro y el de la competencia, digamos, ¿no? Y hacer una valoración de un producto de estos estructuras, un producto diferente, ellos tienen sus modelos, vosotros tenéis vuestros modelos, los modelos en algún lugar se encuentran, ¿vale? Pero tú dices, ¿y si el cliente que tú le has vendido el producto en algún momento se quiere salir? Sí, ¿vale? Es decir, no, espérate que ahora tengo que calcular si la profundidad, si la volatilidad, si el mercado, si tal, y el problema del mercado de derivados y no me he leído el paper exactamente, pero el VXX ayer cerró porque no cabe más, porque la discoteca está llena, señores, la discoteca está llena, haga usted cola, ¿quiere entrar en la discoteca? Pues no hay más sitio, no ve que no cabe ninguno, ¿vale? Es decir, tú dices, en el mercado de derivados, ¿qué modelo matemático te dice esto, ¿no? Es finito. No era que no es finito, no era que podemos llegar al máximo, entonces ahí lo que tú dices, sí, realmente en el mercado porque luego cuando quieres todos esos factores o lo que yo veo, ¿no? Cuando quieres cubrirte de todos los factores, al final tú dices, pero a ver, estoy plano, sí, pago comisiones, ¿por qué? Porque no tengo nada, no, sí, es que, no sé, no, tienes mucha razón, sobre todo en estos entornos, esta es la típica asunción, el típico supuesto que no vas a discutir nunca, dice, bueno, voy a tener capacidad suficiente de operar, sí, cómo no. Hay que vender el producto, recordemos que luego, luego recordemos que ya sabemos que la banca tiene los departamentos, que sois vosotros o la gente que trabaja para la banca, que sois vosotros, y luego está el aparato de vento comercial, esto hay que venderlo, pero de esto no podemos salir, ya, vosotros sois los cuadriculados, ya lo encontráis la solución, ¿vale? La solución siempre es salir a través de una quiebra, ¿vale? Que siempre puedes quiebrar y entonces alguien te, llaman a Barren Buffett, ya sabéis que en Long Term Capital Management, una de las contrapartidas fue Barren Buffett, que eso lo tenía que haber quedado, pero ha pasado porque había totalmente... Pero eso, Greg, eso ahora se lo metes en el algoritmo cuántico y le dice Barren Buffett, o sea, variable Barren Buffett y ya también dice, vale, oye, pues reducimos en un tanto por cien la quiebra porque está Barren Buffett detrás. Pero si Barren Buffett... Ayer estaba, ayer estaba escuchando este que nos gusta mucho al, ¿cómo se llama? Este de los... Mike Green. Mike Green, y decía que Mike Green era, Mike Green, Barren Buffett era una de las contrapartidas más grandes de CDS y CSOs en Estados Unidos. Pero claro, esto los values no lo saben porque, ya sabéis, los derivados son almas del diablo. Y Barren Buffett, hombre, hacemos un departamento fuera de la empresa que se encargue de esto, ya está, y entonces negociamos con el diablo, ya está. No... A ver, todo esto está haciendo que las finanzas hoy en día se han vuelto tan complejas y... Porque el problema es que no tenemos productos simples. ¿Por qué? Porque ya os he dicho los dos departamentos, ¿no? El de ventas y el de calcular riesgos, ¿vale? El de ventas es siempre mucho más importante porque si el de ventas no va, a vosotros que calculáis riesgos no se pagan. Entonces, el problema es que cada vez se crean más productos más diferentes y más complejos que a veces valorarlos cuesta más que el mismo producto. Y se llegó a ese problema en el año 2000, entre 2000, después del punto com y del 2008, donde imaginaros que realmente la cobertura y la venta de cobertura es decir, la creación de venta de cobertura daba más dinero porque estaban mal valorados los productos. Es decir, costaba, ganabas el mismo dinero comprándote un piso y alquilarlo que vender un seguro para el mismo piso, ¿vale? Hablo de la volatilidad. Vender volatilidad genera hoy en día tantos ingresos que tener el activo. Es decir, el long beta o short beta es lo mismo. es tan complejo el mercado. Claro, en estos mercados tan complejos ¿qué pasa? Porque al final llega alguien y levanta la mano y dice, no sé qué ha pasado. Y a ver dónde acabamos. Tienes mucha razón en una cosa. Quiero decir, la verdad es que cada vez se hacen instrumentos más complejos. El objetivo de todo esto al final era, si lo vies en plan filosófico y muy grande, es hacer que el mercado sea eficiente. O sea, de ahí es donde ganas. En teoría deberías ganar. Ahora, es cierto que cuando los instrumentos son tan complejos, tú estás introduciendo este tipo de ineficiencias en el mercado. Bueno, te ganas la vida con esto. Te ganas la vida muy bien. Lo que pasa que estas ineficiencias a veces no son porque tú las conozcas perfectamente y le estés metiendo un margen de cuidado en un cálculo tremendamente complejo y no sé qué. A veces estas ineficiencias vienen debidas a que no controlas lo que está pasando o no controlas exactamente cómo se va a comportar esto o no has hecho unas simplificaciones tan bestias que eso es como montarte en un avión suponiendo que las alas van en vertical. Entonces, pues hay accidentes. Naturalmente, hay accidentes. Pero tienes razón en esto. No solo los productos son complejos en estos derivados, sino que además los derivados lo tienes presente en muchos otros productos que en principio no deberían ser tan... o son... Vamos a ponerlo de otra manera. Son derivados implícitos. implícitos. Tómate, por ejemplo, el tema de las valoraciones de las carteras. Bueno, pues los... Cuando estás haciendo, estás preparando una misión de FDOs o cosas de estas. ¿Sí? Bueno, tú preparas allá directamente pues el material base, el típico del 2008. Venga, hipotecas. Vamos a hacer una titulización. ¿Sí? Metes las hipotecas, se comportan más o menos históricamente, pero claro, ahí hay... Implícitamente tienes los derivados del prepago, tienes qué es lo que va a pasar si no... Si esa hipoteca no se paga. Tienes implícito una cosa que podías moledar como derivado que es la recuperación, que es el colateral, la valoración del colateral que no siempre es la misma. Entonces, luego todo eso lo metes en un pote y luego, no contento con meterlo, lo haces unos tranches y los tranches les pones una... El rating y los vendes. Es que bueno... Que el rating ya también es... Es la magia, ¿no? Absoluta. Sí, puedes optimizar el rating también. Lo mismo que decía antes de TF, tú puedes optimizar el rating también. Yo recuerdo una frase que yo trabajé en el centro hipotecaria de un banco de la península, ¿vale? Y llegaron a decirnos claramente que los tres tíos que se dedican a empaquetar y a vender ganan más que todos los departamentos. ¿Vale? Ya sabéis todos cómo acabó la historia, ¿no? Exactamente. Es decir, es posible que ellos en aquel momento ganaban más que todos nosotros, ¿pero por qué? Porque empaquetaban cosas que al final nadie sabía lo que son, ¿no? Y el problema de los múltiplos variables y a lo mejor donde todos esos cálculos cuánticos pueden llegar a solucionar más o menos el problema porque yo creo que nunca es... Nada es lineal, ¿vale? Todo cambia. Entonces, nada es siempre igual, todo cambia, pero esas modelaciones también pueden hacer que esos productos sean a lo mejor más eficientes o si no son más eficientes, más líquidos. ¿Por qué? Porque al acceder a más gente, lo que estamos hablando, por ejemplo, del mercado de opciones, ¿vale? El mercado de opciones son los problemas gordos que tiene, que empieza a haber mucho volumen, inclusive hay algunos productos donde es más que el mismo volumen del mercado físico, ¿vale? pero como hay poca gente siguen siendo ineficientes, ¿vale? Porque a veces aparecen unos precios o hay unos cambios debido a unos factores que tal. Entonces, yo por lo menos espero que esas ecuaciones cuánticas o esos cálculos cuánticos ayuden a hacer mercados más... Más eficientes, se puede llamar eficientes porque los mercados no son eficientes y si alguien me dice que es así, pues mira, vale, son eficientes. Te creo, punto, pero más preciso en la valoración, más cercano, más, no sé. ¿Sabes qué falta? Dejémoslo en algo muy impreciso como es más mejor. Más mejor, más mejor, sí, sí. No, pero ese cálculo y ese potencial de cálculo yo creo que al final tiene que ayudar a hacer que el mercado sea más líquido y el problema del día de hoy es la liquidez del mercado. Sí, debería, debería... Perdón, sigue, sigue. Porque si tú, si tú tienes bancos que se pueden crear liquidez a ellos, pues yo creo que todas las crisis, todas las crisis han sido debido a la falta de confianza y falta de liquidez. Si empezamos a quitar envoltorios de las diferentes crisis, al final llegamos a esa falta de confiar, de prestarte dinero, tú no puedes hacer frente a tus pagos, empieza una avalancha pequeña que luego se convierte en una avalancha grande. Si todo esto se puede calcular mejor, a lo mejor podemos llegar a algo más eficiente, no sé cómo explicarlo, más... Tampoco es bueno llegar a eficiente porque lo que tú has dicho, si los mercados son eficientes y el mercado de opciones es eficiente, no hay mercado. No hay mercado. ¿Vale? Es decir, al final existirá el mercado cuando un banco quiere emitir un bono, encuentra una contrapartida sobre ese bono, hace un hedge de este bono o del swap de ese bono y se acabó. ¿Vale? Y no hay más mercado. Los mercados existen, ¿sabes por qué? Porque cada uno tiene otra perspectiva. Eso recuerdo que me fui a Múnich, a mí me gustan las historias, ¿vale? Me fui a Múnich y me encontré con un tío que operó a Forex, ¿no? Fórex, en esto nadie ganó dinero, pero él tenía un fondo, no era un fondo grande, pero tenía 100 millones en Forex. Tomando una cerveza porque, claro, yo cogí el coche y digo, Múnich está cerca, en el mapa estaba cerca. Luego me di cuenta que los 800 kilómetros son relativos, ¿vale? Llego ahí, unas cervezas, copas, no sé qué, y el tío me dice, en este mercado nadie tiene puta idea. Digo, pero con 100 millones bajo gestión, tal, dice, mira, yo recuerdo cuando llevaba a una mesa de Tokio y a una mesa de Nueva York y uno era hasta corto en el dólar y otro largo. ¿Tú realmente piensas que dos mesas de trading de grandes bancos tienen dos departamentos tan diferentes? Tan diferentes, es decir, qué cuántica, qué mecánica, qué mecánica de cálculo había que uno quería vender una cantidad enorme de dólares y el otro lo quería comprar. Algún cliente, algún flujo, no, no, porque te hablo de una cantidad bestia, una cantidad especulativamente grande. Entonces, claro, todo esto hace que si la cuántica llega a demostrar que es tan buena, yo creo que el mayor que ha sido del mundo, que es la bolsa hoy en día, tendremos que cerrarlo porque todo se volverá mucho más eficiente. Yo creo que te permitirá explorar más opciones. Ahora, no sé, fíjate, una cosa importante de la cuántica es que la naturaleza es aleatoria, no te lo pierdas, no es que eso es bueno, eso es bueno. No es que no sepamos qué va a pasar, no, es que dice, yo tenía un compañero antes en matemáticas que decía, dice, tenemos la madre naturaleza, dice, la madre naturaleza es una, ahí se paraba. Tranquilo, yo lo suelo decir, esas palabras aún no me han echado, pero igual. No, pero eso es una de las cosas que te, cuando, de la cuántica, cuando te explican así como ha hecho Enrique, y dices, vale, es más preciso, pero dices, pero ¿qué es preciso? Y dice, no, que te doy un rango de probabilidades de acierto. Exacto, exacto, exacto. Es que el Excel de Monte Carlo te decía, esto es 27, y dice, pues 27, no, no, la cuántica que es más precisa te dice, 27 con un 60% de probabilidades, no sé si he mejorado realmente, no lo sé. Entonces, conociendo, conociendo la mentalidad financiera realmente, exacto, que no es exactamente la de obtener el mayor, la mayor rentabilidad o con el menor riesgo, sino es obtener el mayor placer con la mejor apuesta, sí, entonces, este tipo, este tipo de respuestas de la cuántica, yo creo que pueden ayudar bien ahí, en decir, bueno, te pueden, eso sí, te pueden establecer, bueno, mira, el precio debería estar entre aquí y aquí, con esta probabilidad y no sé quiénes o cuántos ahora, yo creo que va a seguir existiendo este tipo de diferentes visiones en algún lado. Ahí habías dicho, cuando hemos dicho Warren Buffett, has dicho, voy a comentar una cosa de Warren Buffett. Hay dos campos más de actuación de la cuántica, os empiezo por el, os empiezo por el más normal, sí, y luego pasamos al de Warren Buffett, no es de Warren Buffett, pero ligado a lo que hablábamos antes, es cachondo este último, ya lo veréis. Bueno, el más estándar, dice lo que es el quantum machine learning, vale, dice, esto, esto va de machine learning, esto va de detección de anomalías, sí, entonces, ¿qué pasa? Que la cuántica está bien, bien preparada para establecer o detectar ciertas correlaciones, que de otras maneras es muy difícil pillarlas. Al final, cuando tú estás preparando un sistema de machine learning, lo que estás haciendo muchas veces, abstrayendo o mirándolo desde fuera, estás intentando sacar una correlación entre una serie de variables de entrada y una serie de variables de salida. y a veces ahí le pones pues regresiones o a veces le pones temas de SVM o a veces le pones temas de redes neuronales, ¿sí? Entonces, y eso tiene sus problemas luego en los bancos, porque claro, si el regulador no la pilla, pues no te va a dejar aplicarlo, pero bueno, ahí estás con tus juegos. ¿Qué pasa? Que los sistemas de entrenamiento, esto, los que tenemos ahora de inteligencia artificial, no hay manera buena de decirlo, esto es una patata. Esto es una patata. O sea, todos los sistemas de ajustes, de temas de inteligencia artificial, al final descansa en una serie de algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, en redes neuronales el backtracking o cosas de estas que son tremendamente ineficientes. Son tan ineficientes, a mí me gusta contar esta anécdota, que es que cuando hicieron una, no tiene que ver con finanzas, pero entrenaron a un sistema para resolver el cubo de rubric como lo hace un crío, pues como lo hacemos nosotros, ¿no? Empiezas y luego tal y vas aprendiendo y tal, y entonces lo giras muchas veces hasta que al final lo resuelves sabiendo por dónde va. Vale, vale, pues el entrenamiento del puñete algoritmo, tres horas de una central nuclear, tres horas, tres horas. O sea, ya se ve que cuando una hormiga va caminando, esquivando un agujero, la naturaleza utiliza otro tipo de sistemas. Es evidente. O cuando el perro abres la puerta y te viene a saludar y te reconoce, el mundo no se convierte en un agujero negro de... Energía, de energía. Pero, es que en mi casa ahora hay un chico que también él se dedica a... hacen... Tiene una startup de ingeniería aplicada a informática, pero de... para medicina, ¿vale? Tiene unas cosas interesantes de endoscopías, como reconocer tipos de problemas que hay porque hay mucha energía que se utiliza. Estamos hablando de un tema y eso te lo quería preguntar, que es mi problema. Yo digo que inteligencia artificial aún no existe, ¿vale? Lo que existe son computadoras que saben calcular muy rápido muchos entornos, ¿vale? Pero como eso de que te venden una moto y te vas y pa, pa, que piensas solo y te averigua y no sé qué y tú dices, pues, lo que te he dicho, el perro es más listo que este ordenador, ¿vale? Pero, pero, vuelvo a decir, es real lo que estamos... Yo sé poco de este tema, ¿vale? Soy un poquito... No me entero mucho de este tema de inteligencia artificial porque creo que estamos muy lejos de llegar a eso. Pero es verdad esta afirmación de que hoy en día no existe inteligencia artificial. Lo único que existe son computadoras muy grandes que saben hacer muchas ecuaciones a mucho tiempo y eso, ¿nosotros lo suponemos que lo es? Sí, hay una manera... Sí, hay una... De hecho, esto en parte es cierto. Hay diferentes sistemas de inteligencia artificial, algunos han quedado un poco de moda, quedado basados en reglas y cosas de estas que al final tenías un entendimiento de lo que pasaba dentro pero intentaba replicar al experto. Pero lo que tenemos ahora en el deep learning y todo esto que son los que... es lo que nos estamos encontrando cuando le decimos oye Siri y responde la Siri y cosas de estas. Al final lo que está reconociendo son patrones. Y eso también te da que pensar. Igual la inteligencia nuestra no es más que reconocer patrones. Entonces, aquí dices ya... Ya empiezan a entrar. Pero sí, exactamente lo que tú intentas hacer es tú le sueltas un montón de cosas y una de dos. Si tú sabes lo que estás buscando le dices estoy buscando esto y eso es aprendizaje supervisado y eso es tremendamente ineficaz lo que tenemos ahora pero no puedes decir que sea eficiente simplemente estás buscando patrones. O no sabes lo que tiene que salir y entonces le dices búscame algo raro. Entonces, eso es otro tipo de problemas no supervisados donde lo que vas a mirar allá pues es que te clasifique o a veces que te clusterice depende de lo que entiendas para detección de anomalías. Las dos cosas valen. Las dos cosas valen. De hecho, cuando esto lo mezclas o le añades la parte estocástica o estadística más que estocástica y empiezas a detectar eventos en el mercado que se asocian cosas a datos del mercado o normalmente fuera del mercado con variaciones de diferentes instrumentos pues si esto lo haces muy rápido pues le pones un H, una F y una T y dices esto es High Frequency Trading y me funciona más del 50% de las veces y además esto da lo mismo que vaya para arriba o para abajo el mercado. Esa es otra cosa. ¿Puedes utilizar la cuántica aquí? Sí, la puedes utilizar en la fase de entrenamiento. De hecho, también puedes en el extremo hay algoritmos específicos para entrenar que te parecen a los de la clásica y que te pueden detectar este tipo de disparidades pero incluso también podrías pensar que una red neuronal cuando la tienes bien perfecta no es más que un problema de optimización donde has ajustado los pesos para que te para que te reconozca las cosas. Entonces, ¿ahí lo puedes utilizar? Sí. ¿Ahí se pueden utilizar los ordenadores actuales que tiene? Sí, en algunos problemas reales lo puedes utilizar. Están bien dotados los ordenadores cuánticos para esto. Bueno, están también dotados que hace creo que un mes así salió Google con un caso de Machine Learning diciendo que habían encontrado lo que se llama supremacía cuántica allá. Supremacía cuántica es lo que se dice cuando tú tienes un caso que no puede resolverse por ordenadores normales clásicos ni por muy grandes que fueran pero en cambio un ordenador cuántico te lo soluciona. Y aquí en el Quantum Machine Learning Google dijo hemos encontrado unos de estos y los puso estaba bien puesto y aquí habrá más. ¿Por qué? ¿Por qué puedes utilizar los ordenadores cuánticos actuales que son no una patata pero son muy flojos son muy ruidosos pequeños y este tipo de cosas o en la optimización? Pues porque no estás buscando una solución exacta. No estás buscando exactamente los componentes de una clave criptográfica. Lo que quieres como tú me decías antes bueno esto es la solución que ha encontrado el ordenador cuántico puede haber otras por allá pero estás con una probabilidad la mejor. Exacto. ¿Ves? Una probabilidad. O en el Quantum Machine Learning estamos detectando este patrón dice pero es seguro 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 este patrón. Bueno es que estos patrones varían mucho pero sí esto parece que entonces en estos dos problemas es donde los puedes utilizar. Pero es que en finanza realmente necesitamos esto porque en finanza la gente está su perdona está yo estoy en drawdown ¿vale? Igual no soy bueno porque Sphinx, ya sabéis todos ganan dinero a saco han vendido todo en máximo y están comprando todo en mínimo ¿vale? Pero para el resto de los mortales que se dedican a inversión los bancos que están por ahí que algunos imagínate que hubo algún banco que perdió dinero en Rusia impensable ¿no? Pero hubo alguno ¿no? Pero para este resto de la gente yo digo que uno de los enfoques problemáticos que veo de que todo el mundo tiene acceso ahora a datos ¿vale? Es decir los datos que hace 10 años la gente lo utilizaba para investigar ahora son de acceso público ¿vale? Y todo el mundo utiliza sistemas lineales ¿no? de ingresos de gastos de rendimientos de alquileres de no sé qué para sacarse una función y en base a esto toma la decisión de inversión ¿pero esto es el error más grande de la humanidad? ¿vale? Esto es como no, no Chernobyl ¿no? Chernobyl eso es peor que Chernobyl tío ¿por qué? Porque si un día alguien es en ecuación cambia la explosión en el mercado financiero va a hacer de decir no sé no se puede explicar y el problema es que hoy en día y realmente si entiendo bien lo que dice la cuántica de que escenarios improbables o escenarios no exactos sino diferentes escenarios diferentes probabilidades es que realmente las finanzas son estos el problema es que queremos maximizar el rendimiento y buscamos lo más fácil y lo más fácil es que si la empresa ha repartido dividendos en los últimos 100 años va a repartirlos en los próximos 100 es verdad posiblemente sí y y y va a seguir así pues lo que tú dices igual sí igual no y te doy unos rancos donde puedes seguir pero esto nadie hoy en día en la inversión nadie quiere escuchar eso nadie nadie y ahí Enrique a mí me encanta encontrar lo que tú dices ¿no? de probabilística en distintos escenarios quería entrar en la parte bueno dejamos a Warren Buffett para ahora el final la última parte que me queda dime pero hablando ya de aplicado ¿vale? porque estáis vendiendo antes me has dicho eso 6 millones estáis facturando me parece espectacular o sea una empresa de cuántica está vendiendo 6 millones en hasta donde entiendo en aplicación no en invest o sea porque muchas veces este tipo de empresas es como si facturamos pero porque nos contratan investigaciones ¿no? es casi una son más de investigación no no es los bancos están contratando están pagando por usar vuestros algoritmos porque les metáis allí el algoritmo ¿qué cosas que puedas decir que se puedan porque muchas supongo que también serán estarán con NDA y cosas de estas? no pero sí te puedo explicar más o menos o sea la parte de optimización está nosotros empezamos por aquí y esta es una cosa que tira bastante bien ¿sí? entonces aquí se puede nosotros estamos utilizando no sé no 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 lo hemos explotado del todo en el sentido en que normalmente nos estamos moviendo con temas de carteras y cosas de estas pero ahí está está bien pero por ejemplo todo el tema que hemos hablado antes de que lo puedes aplicar a temas de ALM o temas de TF o cosas de estas esto está todavía la piña hay que abrirla hay mucho que comer la parte de quantum machine learning esto se utiliza se utiliza y además se utiliza por ejemplo cuando tú quieres hacer la predicción de no predicción con lo que hablábamos antes o el rango de probabilidades por ejemplo de de en Fallen Angels por ejemplo cuando cuáles son los bonos sí que probablemente van a sufrir un downrating en la siguiente en un periodo de tiempo determinado esto es de una importancia extrema al final esto simplemente son variaciones del scoring lo que pasa que necesitas muchos más datos para dependiendo de los bonos para tomar este tipo de decisiones y ahí un ordenador cuántico te puede ayudar o temas de lo hemos utilizado ahí no solo para finanzas sino para temas para financieros como por ejemplo la detección del fraude sí el fraude del IVA el fraude del IVA no es el que normalmente se entiende o sea hay fraude del IVA eso de que oye me lo haces sin IVA me haces la no eso no es exactamente por lo que te pagan eso los rusos lo han inventado hace antes exacto eso es cuando hazme una factura sin IVA ya está exacto el fraude del IVA el gordo gordo es el de que tienes tú una empresa en un país que sale y vende productos o servicios a otra empresa de otro país eso va sin IVA y es a otro país entonces en algún momento pues tú vas claro entre que tú uno paga pero le devuelven el IVA pero y al final alguien tiene que pagar un IVA y ese alguien que tiene que pagar un IVA no lo paga en alguno de los países esto es tremendo esto es un producto tan europeo como la música clásica o sea esto es en mi país somos en las olimpiadas seríamos entre los primeros tú solo calcula que en mi país el IVA es el 27% es decir por genética por genética es que tienes que buscar una solución 27% te lo repito 27% ¿vale? bueno pues por ejemplo ahí lo hemos utilizado en temas de pricing lo hemos utilizado y utilizamos lo que os decía antes tensor networks el tensor networks no tiene nada que ver con tensor flow esto es una cosa que viene de la física profunda esto son modelizaciones de ordenadores de cómo un ordenador cuántico trata la información entonces hay toda una teoría matemática ya que se basa pues eso en conjuntos de tensores que unos se vinculan a otros de aquí luego de tensor networks y que eso te permite hacer cálculos súper eficientes no como un ordenador cuántico no llegas a esa potencia pero te permite superar con mucho las performance de los algoritmos clásicos lo puedes utilizar incluso para machine learning pero también para pricing y eso te da unas o sea eso te acelera el tiempo de ejecución entre para el mismo cálculo claro es un algoritmo diferente pero para el mismo cálculo y la misma precisión y la misma precisión acelera entre 100 y 1000 veces el algoritmo claro te permite explorar muchas más opciones eso entonces ahí nosotros utilizamos eso tenemos algoritmos también para cuando lleguen los ordenadores cuánticos pero eso si lo quieres aplicar hoy y lo quieres batir la competencia por ejemplo eso estamos obligados en algunos de los clientes a batir a los sistemas in house que tienen o sea poca broma y algunos son quants pero quants de los duros o sea y estamos obligados te contratan te contratan para hacer tenéis que hacer la competencia a sus propios o sea tenéis que competir allí dentro tienes tienes que tener un performance performance lo utiliza mucho en grandes empresas lo utiliza mucho sí son todos sí y luego es lo que te iba a decir y luego hay una cuarta parte esta sí que es experimental esta sí que es más experimental que tiene que ver con finanzas pero que tiene que ver con el componente de que hablamos precisamente ahora de 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 confianza y de relaciones entre diferentes contrapartidas ¿vale? esto es lo que a veces se llama la llamamos nosotros simulación de sistemas complejos sí ahí hemos trabajado con el bank con el bank of canada que es el por ejemplo ese es el banco central de canada es poca broma es un banco un g7 ¿y qué quería este? que está por ahí y ahora es otra y que ya hemos acabado pues en tema experimental decía oye inicialmente el proyecto que quería era bueno vamos a suponer un sistema simplificado de un banco central y y seis grandes bancos y algunas empresas grandes ¿sí? y ver en qué circunstancias este sistema es estable y dices bueno esto es mucha simplificación y los tíos decían no bueno simplificación mucha mucha no porque si es una entidad too big to fail y tienes un banco central y tienes unas cuantas empresas ya te estás cubriendo un montón de de lo que va a pasar entonces decía ¿qué pasa aquí? que claro que empiezas a tener participaciones cruzadas desconfianzas o confianzas cruzadas operaciones cruzadas márgenes diferentes dice entonces tienes el sistema en un estado y dices bueno y este esto ¿cuál es la probabilidad de que esto acabe en un estado basal que sea un puñetero desastre? ¿sí? entonces bueno finalmente decidieron que la economía la historia antes de Rusia la economía canadiense era más siempre hay un pequeño factor que en la mesa no se hablaba ¿no? pues si me llegan ahora igual me gusta claro eso va a haber como lo propulito eso es porque estamos hablando en castellano ¿cómo? que menos mal que hablamos en castellano no a mí a mí decir que me ha dejado o sea era una cosa que yo valoraba pensaba hace tiempo pero me ha dejado con mucha tranquilidad que un banco un banco central en pocas palabras haya contratado un análisis de riesgo de los bancos centrales pues en resumen lo que te han contratado y entonces es cuando dices bueno vamos a dormir todos tranquilos hoy y resuelta y resuelta que el resultado fue guardarlo bien guardado no se lo digáis a nadie ¿por qué? porque el resultado no es resultado pero espera el caso no acabó aquí la cosa no acabó aquí la cosa porque dijeron bueno como esto es que de hecho esta economía pues es muy grande estable y de hecho están más estables que nosotros y claro con la cantidad de hidrocarburos que pueden llegar a sacar pues tampoco les va a estar mal sí igual al planeta un poco peor pero esto pero a ellos vale bueno vamos a hacer un caso diferente vamos a ver porque esto es lo mismo que si empezamos a jugar con una criptomoneda ¿verdad? yo te compro a ti y tú me compras a mí él me compra allá este no sé qué este es un mina esto sube esto baja vale ahora tenemos una criptomoneda dice ¿cómo destable es la situación de esa criptomoneda? dice ¡ah coño! esto tiene demoles quiero decir ahí sí que es una simplificación pero ya ves por dónde van en el sentido bueno 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 ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente mes esto me acabe haciendo un follón aquí y esto se me acabe transmitiendo a la economía real y la tenemos liada sabes que esto es entonces este trabajo es más experimental tiene que ver con no solo con con la compraventa y con la integración sino también con las expectativas tienes que modelarlas de alguna manera tiene que ver también con una cosa que claro tiene muy mal nombre si la ponemos aquí con finanzas pero son las fake news quiénes son los influencers dónde se generan las noticias cómo esas noticias o cómo ese tipo de operativa se traslada a las otras que es lo que hablábamos y esto es un trabajo interesante este es un trabajo los ordenadores cuánticos tienen que desarrollarse más para poder hacer cosas si lo quieres hacer con este nivel otra cosa es que quieras movilizar los cinco bancos de Canadá no ahí puedes utilizar según qué cosas pero tú quieres hacer una criptomoneda o quieres hacer operadores o grandes operadores pues ahí necesitas un poco más de necesitas más potencial pero fíjate este es un problema esto es un problema NP o sea es decir incluso los problemas más simples de interacción a nivel de tú me das un crédito yo te doy no sé qué hay un tercer banco un cuarto tal cuando llegas a cuatro o cinco entidades eso es con un ordenador clásico eso es puta es al estilo del problema de los tres cuerpos en física esto es no computable te puede salir cualquier lado entonces ahí sí que puedes utilizar este tipo de vamos a ir cerrando porque ya llevamos un ratito y ya creo que me estoy pasando el tiempo con Enrique pero digamos que así por simplificar lo que estáis vendiendo es sobre todo lo que yo veo que están utilizando los bancos es riesgos de interés de crédito internos o sea como más interno luego por lo que has comentado algo de hedging balanceo en mercado que un gran banco que decías pero luego la optimización de carteras ¿sabes si se está vendiendo algún producto a cliente final o es también más experimental? se está utilizando internamente cierto es que el banco que lo contrató esto es público o sea inicialmente lo contrató Bankia y ahora veis que CaixaBank está utilizando esto también inicialmente se había planteado el utilizar este tipo de herramientas y se pueden hacer para clientes particulares no para todo el mundo o normalmente pero esto lo puedes desde el punto de vista de marketing como decías al final si no se vende no se cobra tú sí que puedes coger este tipo de cosas y dártelo a ti para que puedas optimizar tu propia cartera entonces para esto lo que tienes que hacerlo es fácil claro porque si te obligamos a estudiar mecánica cuántica pues tenemos un problema no vamos a vender mucho ni nosotros ni nadie entonces por eso el producto que tenemos por ejemplo tuvimos que hacer todo el desarrollo también de conectarlo con Excel en el sentido de que tú efectivamente tienes el plugin para Excel y luego toda una serie de sistemas complejos por encima que se encargan de tú le pones los datos que te vienen de Bloomberg o de donde Dios te va a entender para lo que quieras hacer y el sistema te lo coge los datos las restricciones te lo prepara te lo suelta en un ordenador cuántico hace el deployment del algoritmo en un ordenador cuántico gestionan las colas que a veces son complicadas en sus ordenadores porque están en la nube y ahí coge los datos de vuelta y te los devuelve entonces eso lo puede utilizar cualquiera pero absolutamente cualquiera por ejemplo ese es el sistema de hecho que vamos a utilizar para todos los productos no solo con Excel sino también eso soportamos Python o Matlab nosotros no solo operamos en finanzas también en otros campos y el Excel en finanzas es lo que es o sea eso es es una herramienta básica pero en otros ámbitos pues se utilizan otro tipo de herramientas muy bien bueno Greg te dejo la pregunta de cierre que ya no ya no le podemos quitar más tiempo que me he dado cuenta de eso nos ha ido a mí a mí realmente poco conocía de este campo y veo que realmente para las finanzas es lo que lo que realmente hace falta y la valoración yo creo que en finanzas la valoración de productos la valoración de cartera y la valoración de riesgos es el tema es el tema es siempre ¿vale? y creo que siguen estando en el mismo punto que hace 20 años en ninguno es decir están pensando porque siempre cambian las variables piensan que es decir siempre se adaptan a la última variable o ahora están pensando porque ahora no contratarían este tipo de servicios si no están pensando en cosas diferentes pero sigue estando muy lejos la banca de saber el riesgo ¿vale? y preguntas no tengo porque yo me he quedado con algunas ideas y a mí me supera mentalmente yo no llego a tanto pero era la a ver Greg era la idea de hoy hemos empezado con cosas raras que están pasando y traer como siempre traemos cosas nuevas o sea nosotros ya hemos hablado de finanzas y cuántica nosotros siempre vamos hablando de cosas distintas pues oye Enrique de verdad muchas gracias por este tiempo que es un lujazo y todo lo que nos has contado y nada pues estaremos a tanto iremos siguiendo ahí Multiverse y la herramienta esta que has dicho que es Singularity que se la puede la gente trasteer si se puede yo tengo algunas ideas que metería en unos de estos a ver si es cuota si hacemos aquí un agujero negro exacto muy bien oye me lo he pasado genial cañón con vosotros para cualquier cosa ya sabéis donde me tenéis y encantado de la vida esto desde luego es un placer el placer ha sido nuestro Enrique un placer hasta luego ¡Gracias!